¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es MetalWarriorGames. Acá estamos, sí señor, jugando en Lucharte 2, como todos los días, lunes a viernes a las 5 de la tarde. Mientras yo estoy acá presentando esto, están quedando tiros a todo el pueblo, así que vamos a seguir adelante. ¡Vuelve adentro! ¡Adentro! Muy bien, uno menos. Estos son... ¡Mirá a la vieja con la ballesta! Sí, con todos los tiros que le puse la noca, si no se murió este. Ahí está, en medio de la trucha. Muy bien, reencarribos. Muy bien. Listo. Listo. Uno menos. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ahi esta, mirá cual lo llevaba me mataron a uno ahi ahi esta el de arriba todavía listo otro vero hay una ametralladora montada ahi jugote que? guarda recuperemoslos un poquito ahi esta uno menos este ahi quedo vivo asomate asomate listo guarda con el dirabitero muy bien ahi esta dos menos guarda con la ametralladora guarda para que deje de disparar muy bien ya lo veremos ya lo veremos ahi tenes corrudo toma grenadina le pifiamos a ver ahi no no, sigue estando ahí arriba el cornudo muy bien ahi tenemos balas de acá 47 subiste la coche subiste la coche toda ahi esta, muy bien hemos batado al cornudo ahora bien si hubiera tiempo para plantar eso los ne eh 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 los nepalinos no lo hicieron cuenta che donde estan? ah uno menos muere corrudo muere 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 mi amigo nepalino asomate muy bien recarga pikachu no se que cosa listo subate dale listo alguno mas? che dale che dale no te morís vas dale listo listo no 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 acá 47 muy bien bien listo genial te debo todas las balas ah bien guarda uuuuuh no 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 y me mato que bonos no 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 lo veo al cornudo que dispara ahi estas dale justo me quedes sin balas ya no puedes no no listo te moriste muy bien jodis se mató solo no no se mató solo no se mató no se mató no se murió concha de su madre ahí se murió ese jk gracias que grande mi amigo este sabe defender las cosas que sabe defender granada ¡Muy bien! ¡Toma, corrudo! ¡No! ¡No va! ¡Ninja Gaiden, papá! ¡Pistolón! ¡Sí, señor! ¡Va, bolos pibules! ¡Diablo, yo! ¿Diablo, qué? ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Papá! Ahí está, sí, señor. Lo podría haber recagado palos, pero no. El chavo prefirió... ¡Sigue! ¡Sigue! ¿De qué lado están? ¡Toma! ¡Faludo! ¡Wiii! Nintendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Guarda! ¡Bueno, me caí en la mierda! ¡Asómate! ¡Waah! ¡Veníamos bien, eh! ¡Veníamos bien y la caí! ¡M фин click! ¡Veníamos! ¡Veníamos la�bra para los dos! ¡Ono, se murió y el otro! ¡Muy bien! ¡No, suerte! El chabón se encargá de buscar tesoro! ¡Listo! ¡Ahí me saqué encima el cornudo de mierda! ¡Toma, papá! Bueno, que ahí tengo más balas de acá, 47. ¡Uy, qué lindo esto! ¡Alguien quiere morir! ¿Dónde está el punto de lanzagranadas? ¡Toma! ¿Alguno más? ¡Encuéntrenlo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Está aliento el Gatlingan, pero... ¡Los otros están con ruden en lanzagranadas! ¡Muy bien! ¡Siete hispanos a la cabeza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recarguemos la pistola! ¡Paparará! ¡Uy, ya! ¡Cubrite! 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 ¡No está el cornudo! ¡Ahí te vi! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Se murió! ¡Vamos los pibes! Todavía no. Queda otro más. ¿Dónde quedan más chabones? ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡Asomate! ¡Listo! ¡Tesoros! ¡Sí! ¿Para qué quiero tesoros en este momento? ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muchas balas! ¡Granadas! ¡Tengo todo! ¡Muchas balas! ¡Listo! ¡Mirá como lo cae! Lo cae a tiro a mi amigo, ¿no? Pero no importa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí se lo mata! ¡Sí señor! ¡Lo distraje por arriba! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ema! ¡Ema! ¿Qué? ¿Quién es Emma? ¿Quién desapareció? ¡Jasfer se va por allá! ¡Dios santo! ¡Un tanque! ¡Oh mierda! ¡Salta! ¡Como quien no quería la cosa! ¡Sí señor! ¡Por qué traería un tanque! ¡Muy bien gente! ¡Hasta acá llegó este capítulo! ¡Vamos a cubrirlo! ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¡Eso! Lo veremos en el próximo capítulo de Lucharte 2 en este canal que era el canal que es Beto al Warrior Games espero que este capítulo les haya gustado recuerden suscribirse darle like y compartir y nos vemos ¡Chau gente!